El amor es el camino para aprender pero sin con el mismo Cuento de ayer, más vegano es necesario vivir y si lo es Vallas prefieren parecer meteser Hoy es el primer día del resto de tu vida La heroína por tragedia y no la víctima No tengo money pero si a mi familia Con la pata ya perdida se abre la herida No tengo ninguna gente en la guarda para llamar a la vida No hay cura para la vanidad, subiste la puja, la sicaria que me iba a matar Me compré una pistola, solo tenía que pesar más Dispare más allá de su corazón, apreté los tiendes pa' encontrar la solución La vida por error nos ofrecerá una lección Y yo sin fe presioné el gatillo de mi dolor Essuciaron mi nemi pedigree, me tacharon de algo que no fui Bad man, seguiré estando por aquí, reza por tu voodoo si vas a por mí Pisaré fuerte para marcar huella, llegó el rey para matar a cualquiera Buscan respeto pero te ponen en venta, te obligan a apostar, apuesto por la botella El amor es el camino para aprender, pero si en con el mismo Cuento de ayer más vegano es necesario vivir y si lo es Vallas prefieren parecer meteser Hoy es el primer día del resto de tu vida La heroína por tragedia y no la víctima No tengo money pero si a mi familia Con la pata ya perdida, se abre la herida Que me digan a mis griegueros que lo han matao Dame, dame sentencia, no digan que yo lo he catao Sin crédito, yo te pago al cortao